Bueno, muy bien. ¿Cómo viste el partido? ¿No se te extrañó? Yo lo vi acá con mi vieja, los dos solitos. Porque estoy peleado con mi hermano, que lo vieron en la otra pieza, ¿no? No, me refiero a cómo viste el desempeño de la selección, no cómo viste el partido, ¿en dónde? A la selección no la vi, sobre todo porque me puse a ver un partido como la gente, ¿no? Nigeria, Corea, eso sí, eso sí que es un fútbol con código, ¿no? ¿Qué opinás del gol de Palermo? Que fue de rebote, como los 280 que hizo en Boca. De los que 148 fueron pases míos, ¿no? Bueno, pero igualmente me imagino que te habrás emocionado, eso es obvio. Más o menos, cuando venía Palermo directo a la cámara a festejar, cambié porque tenía miedo de que otra vez quisiera abrazarme, ¿no? Muy ácido, muy ácido. ¿Cómo viste el partido? Contate algo. Bueno, lo del partido fue muy particular porque creo que soy la única persona en el mundo que se le ocurrió sacar al perro cuando empezaba el partido. Y nada, fui a sacar a Tato, mi perro, y se me ocurrió comprar puchos, no había ni un kiosco abierto, no había, no había ninguno. Finalmente encontré un kiosco y bueno, nada, compré mi puchos. ¿Cómo te mira Riquelme? Sigue ahí porque me está perdiendo atención a mi relato. Sí, muy bonita, está reemplazando a la Godoy. No, no, pero no es para que le saque la lengua así. Es una linda mujer. Hola Riquelme. Hola mi amorcito, ¿cómo estás? Mi amorcito. Bueno, pero no puedo, no la empiece a llamar por teléfono y esas cosas. Me gustaría hacer cucharita contigo, ¿no? Contigo, bueno, contigo. Valdés con un romanticismo todavía, ¿no? Hablamos después, vemos. Bueno, y qué pasó con tu perro, duró 45 minutos la vuelta. No, no, volví y me tiré en la cama a verlo, pero me agarró así como un noni y dormí una ciencita y los goles me despertaron, los goles los vi. Pero sí. Me entusiasma en mi vida, ¿no? Es la verdad, no puedo mentir. Pensé que me ibas a hacer esta pregunta y dije, tengo que pensar en una historia, pero dije la verdad, es así, así lo viví. Así lo viví y que te digo la verdad. ¿Y sí? Aunque no sea en un show. Bueno, ok, Riquelme. Dejá de hacerle, por favor, dejá de sacarle la lengua. Es que me gustan mucho las mujeres, ¿no? No te preocupes, cuando venga la gole, la va a trozar en pedazos y seguro va a haber algo para vos. Vamos a destruir a todos los nenos. Bueno, hasta luego. Un abrazo para Riquelme, el beso grande. Un abrazo. Un abrazo.